El equipo está muy completo, está muy unido y sobre todo con la presencia de Vitolo y de Costa, pues yo creo que va a ganar mucho más y esperaremos tener una segunda vuelta muy buena, por lo menos tan buena como la primera. O sea que todo el que torre se queda, ¿no? Pues ya te he dicho que se depende de él y de los técnicos. Es un jugador fantástico, un jugador maravilloso y no soy yo el que decide si se queda o no se queda, son los técnicos los que tienen que decidir. Por cierto, hablábamos de Vitolo, no sé si buena oportunidad esta visita para limar un poco asperezas con los dirigentes del Sevilla o cómo están las relaciones después de aquello. Bueno, yo creo que el tema de Vitolo está completamente solucionado, yo creo que entre los clubes hacemos lo que tenemos que hacer y yo creo que los jugadores siempre juegan donde quieran jugar. ¿Aseguran en Barcelona que Griezmann el año que viene se va para allá? Bueno, pues si lo aseguran en Barcelona, pues preguntárselo a ellos. Yo no voy a decir nada, por eso preguntárselo a ellos. El periodista incluso dice que si no va para allá, que deja el periodismo, o sea que la aseguran al 100%. ¿Qué lo dice? No recuerdo el nombre, lo han publicado y luego se lo dice. ¿Que yo dejo el periodismo? No, que lo deja él. ¿A el presidente le cuesta leer? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pues preguntárselo a ellos. Si son ellos los que dicen esta cosa, preguntárselo a ellos. Un Atlético de Madrid que se ha olvidado de perder fuera, de casa, ¿no? Bueno, llevamos un año que lo hemos perdido, ¿no? Pero bueno, deja a ver si conseguimos el segundo año también. ¿Le gusta, por cierto, disfruta con el juego, que hay un debate, si es bonito el juego del Atlético o si es vistoso? El fútbol está hecho para ganar y nosotros ganamos lo que me gusta. Gracias.